Hay que salir a buscar la noche Miradas cómplices que nos sobren Ay, qué sorpresa habrá cuando crucemos la puerta Es una noche de esas que uno espera Amigos que brindan por lo mismo Hay noches dedicándole al olvido Hay besos que jamás se irán conmigo Promesas que yo nunca he prometido Seremos bandidos por unas horas Robándole amor a quien le sobra Es de madrugada y la tira no para hasta la mañana Me saco de mis brazos de bandido para volver a casa Hay juegos que hoy son tan prohibidos Apostándole algo que jamás he perdido La buena suerte hoy está conmigo Vemos que la noche es del olvido Seremos bandidos por unas horas Robándole amor a quien le sobra Es de madrugada y la tira no para hasta la mañana Me saco de mis brazos de bandido para volver a casa Seremos bandidos por unas horas Robándole amor a quien le sobra Es de madrugada y la tira no para hasta la mañana Me saco de mis brazos de bandido para volver a casa Me saco de mis brazos de bandido para volver a casa Me saco de mis brazos de bandido para volver a casa